¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección organizada de información estructurada, o datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión de base de datos, DBMS. En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las aplicaciones que están asociados con ellos, se conocen como un sistema de base de datos, que a menudo se reducen a solo base de datos. ¿Para qué sirven? Trabajar con bases de datos es fácil cuando tienes los conocimientos necesarios, porque finalmente son herramientas esenciales para construir sitios web más rápidos, dinámicos y modernos. Estas serían algunas de las características de una base de datos electrónica o digital. Almacena información, cualquiera que necesite guardar. Esta información se encuentra indexada o registrada y se mantienen los datos almacenados en un orden tal que permite su búsqueda rápida. Tipos de bases de datos Hay muchos tipos diferentes de bases de datos. La mejor base de datos para una organización específica depende de cómo la organización pretende utilizar los datos. Bases de datos relacionales Las bases de datos relacionales se popularizaron en los años 80. Los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de base de datos relacional proporciona la manera más eficiente y flexible de acceder a información estructurada. Bases de datos orientadas a objetos La información en una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos, como en la programación orientada a objetos. Bases de datos distribuidas Una base de datos distribuida consta de dos o más archivos ubicados en diferentes sitios. La base de datos puede almacenarse en múltiples computadoras, ubicadas en la misma ubicación física o dispersas en diferentes redes. Almacenes de datos Un almacén de datos es un tipo de base de datos diseñada específicamente para consultas y análisis rápidos y funciona como un depósito central de datos. Bases de datos no SQL Una no SQL o una base de datos no relacional permite que los datos no estructurados y semiestructurados se almacenen y manipulen, a diferencia de una base de datos relacional, que define cómo deben componerse todos los datos insertados en la base de datos. Las bases de datos no SQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se hacían más comunes y más complejas. Bases de datos orientadas a grafos Una base de datos orientada a grafos almacena datos en términos de entidades y las relaciones entre entidades. Bases de datos OLTP Una base de datos OLTP es una base de datos analítica y rápida diseñada para un gran número de transacciones realizadas por múltiples usuarios. Usuario de bases de datos El usuario de la base de datos es la identidad del inicio de sesión cuando está conectado a una base de datos. El usuario de la base de datos puede utilizar el mismo nombre que el inicio de sesión, pero no es necesario. Tipos de usuarios de bases de datos Hay cuatro tipos diferentes de usuarios de un sistema de base de datos diferenciados por la forma en que ellos esperan interactuar con el sistema. Usuarios normales Son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante la invocación de alguno de los programas de aplicación. Por ejemplo, considere que un usuario desea consultar su saldo a través de la web. Tal usuario únicamente puede acceder a un formulario donde introduce su número de cuenta y clave de autentificación. En ese momento, un programa de aplicación en el servidor web verifica su número de cuenta y clave. Si son válidos, entonces recuerda el saldo de la cuenta y muestra la información al usuario. Programadores de aplicaciones Son profesionales informáticos que escriben programas de aplicación. Los programadores de aplicación pueden elegir entre muchas herramientas para desarrollar interfaces de usuario. Las interfaces desarrolladas son las que deben tener interacción con la base de datos. Los usuarios sofisticados Son los usuarios que interactúan con el sistema sin programas escritos. Se encargan de formar sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos. Cada una de estas consultas se envía al procesador de consultas, cuya función es transformar que se encuentran en un lenguaje de manipulación de datos, LMD, a instrucciones que el gestor de almacenamiento entienda. Los analistas que envían las consultas para explorar los datos en la base de datos entran en esta categoría. Usuarios especializados Son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de procesamiento de datos tradicional. Dentro de estas están los sistemas de diseño asistido por computadora, sistemas de base de conocimientos y sistemas expertos, sistemas que almacenan los datos con tipos de datos complejos, por ejemplo, datos gráficos y datos de audio, y sistemas de modelado del entorno. Bien con este me despido, si te gustó el video me apoyarías mucho compartiendo, suscribiéndote o dando like, espero te haya gustado y servido el video. ¡Gracias!